Santa María Voy a visitar mi santa patrona Francisca Duarte Pa' que calgo en mis andanzas Siempre me sirves de guía, transmites tus enseñanzas Me brindas la protección, nunca falla la constancia De conseguir el sendero lleno de paz y confianza Échame tu bendición, madrecita y en mi casa Dame tu mano por siempre, protege mis esperanzas Y que todos mis proyectos multipliquen sus ganancias Échame tu bendición, madrecita y en mi casa Dame tu mano por siempre, protege mis esperanzas Y que todos mis proyectos multipliquen sus ganancias ¡Gracias! En mi carro nunca falta una imagen de tu etapa Tus oraciones divinas de luz y perseverancia Tú bendices mi familia y nada les hará falta Cada vez que viajo allá no me detengo en la comarca En el sagrado santuario mayor de mi negra pancha Y allí le rezo con fe para continuar mi marcha Le pido permiso a Dios y al Señor le doy las gracias Por dejarme que le cante a mi vieja pancha Duarte Siempre le prendo una vela cuando visito su casa Le pido permiso a Dios y al Señor le doy las gracias Por dejarme que le cante a mi vieja pancha Duarte Siempre le prendo una vela cuando visito su casa Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Subtítulos por K corporations